Música Le agradecer a la gente, realmente es un día de trabajo hoy, la gente ha puesto mucho de sí misma para poder venir. Con este frío y demás, la verdad que la causa era muy linda, era importante, tratábamos de dar lo mejor y yo creo que la gente aportó así. No había que ganar, fomentar esa mentalidad ganadora y ya quedar el último tramo para ver lo que va a ser este torneo que queremos traerlo para volvernos con la victoria. A mí también sirve, porque además es el único partido que tenemos arriba de la Copa, sirve para tomar minutos de fútbol en conjunto, a mí también me sirve porque tengo pocos partidos con los compañeros y bueno, creo que es importante. Este grupo demostró que puede hacer bien las cosas y quedarse con los resultados sin el jugador que es Luis y con la importancia que tiene para nosotros. Nosotros lo que tratamos es de como grupo dejar siempre una huella en nuestro país, nosotros sabemos que somos todo uno, somos un grupo y tenemos que defender esa imagen. Vamos queriendo traernos la Copa, vamos a ver, va a ser duro, va a ser muy difícil, hay selecciones que se están preparando igual que nosotros para eso y es verdad que tenemos un objetivo principal que es el de ir a Rusia, pero no quita que no podamos de repente traernos este torneo que sería muy lindo porque es una celebración de un torneo al que a Uruguay siempre le ha ido bien y tenemos que defender esa imagen que tenemos no solo acá en América sino a nivel mundial. La Uruguay nunca llegó como candidato a ningún lado, yo creo que Uruguay siempre ha sido una selección competitiva que ha defendido siempre su imagen, su país con todo lo que tenía, con garra como se dice y corazón porque es la identidad de nuestro país. Así que iremos con las mismas ilusiones que vamos a todas las competiciones tratando de llegar a lo más alto posible, como siempre.